hola a todos qué tal cómo estáis bienvenidos un día más a mi canal hoy os traigo mi favorito de cuidado facial del mes de agosto que ahora estamos en agosto y no es otro que un producto que ya os avance por instagram ya visteis que os subí algunas fotos de este producto y os dije que quería hablaros más al detalle de él entonces lo que he hecho es aprovechar pues bueno esta sección que hago así como destacado de cuidado facial para deciros que me gusta tanto como para destacarlo y no es otro que este serum de vitamina c de la marca mad hippie estoy probando otros productos de mad hippie así que ya os iré contando más adelante pues lo que opino sobre todos ellos si hay algún otro destacado más que quiero sacar o mencionar pues también lo haré pero vamos a empezar por este tiene un precio de 24 25 euros en hierba así que bueno no es económico pero por la composición que ahora os la mencionaré toda y hablaremos un poquito más al detalle de este producto me parece que está muy muy bien contiene 30 mililitros y viene con un cuenta gotas así que realmente se hace muy fácil la dispensación más o menos utilizó cinco gotas para cubrir todo el rostro tiene una textura muy fluida así que se extiende con facilidad y es este tipo de producto que una pequeña cantidad pues nos dura mucho tiempo ya veis no sé cómo indicaros pero más o menos he usado todo este trocito del bote y llevo más de un mes que utilizo este producto prácticamente todas las noches recientemente empezado a alternar este serum con el otro serum de retinol que también tiene mad hippie pero debe hacer sólo cuestión de dos o tres días así que realmente puedo decir que he estado más de un mes utilizando este producto y así también para hablaros de él también puedo decir que he estado más de un mes así que empezando por el principio lo primero que vemos es que es un serum de vitamina C por lo tanto este producto contiene vitamina C que lo que hace la vitamina C es un antioxidante por lo tanto nos da luminosidad a la piel además bueno dice tiene ocho ingredientes activos están en la composición que ahora os enseñaré los ingredientes activos marcados en en negrita uno de los cuales es pues esta vitamina C de la que os estoy hablando si os fijáis en la composición los ingredientes son todos naturales no contiene ningún tipo ni de parabenes ni de químicos que puedan ser dañinos ni colores sintéticos fragancia nada así que me parece una composición buenísima en ese sentido y dice pues además tiene raíz de conyac ácido ferólico y ácido hialurónico ya habíamos hablado antes del ácido hialurónico que es un potente hidratante es una molécula que capta agua por lo tanto lo que hará es mantener hidratación en nuestra piel y también pues bueno actúa sobre las arrugas a nivel más profundo no solo superficial sino a nivel más profundo el ácido ferúlico que yo no tenía mucha información sobre él y empecé a investigar a raíz de este producto es un tipo de ácido que nos ayuda a proteger la piel frente a la radiación ultravioleta por lo tanto ayuda a potenciar un poquito lo que hace la vitamina C como antioxidante y es todavía más potente de hecho yo recuerdo que hay un producto muy famoso de la marca skin ceuticals que es una marca bastante más cara que esta y tiene un serum con ácido ferúlico y está planteado pues para esto no para hacer efecto antioxidante para proteger la piel de la radiación solar o de los daños derivados de la radiación solar así que muy interesante exactamente tengo aquí anotado el ácido ferúlico se encuentra principalmente en las paredes de las células vegetales y dobla los efectos protectores de la vitamina C frente a los rayos ultravioleta los ocho activos que aquí están mencionados o que menciona que están presentes en esta fórmula son la vitamina C la salvia el pomelo extracto de pomelo ácido hialurónico raíz de conyac vitamina e ácido ferúlico y manzanilla así que ya veis que no se tiene una composición muy 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 interesante y de hecho viendo las reviews que hay en en IERP que este producto lo compre en IERP hay mucha gente enamorada de este producto y a la que funciona bien este producto por tener esta textura tan fluida que enseguida pues se absorbe y te deja la piel totalmente mate sin ningún tipo de grasa sin ningún tipo ya veis que la composición no hay ningún añadido de este tipo pues es cómodo para todo tipo de pieles y tengo que deciros que porque lo destacó porque me ha gustado este producto porque realmente desde la primera aplicación desde el primer uso yo lo uso por las noches aunque se puede usar mañana y noche he notado beneficios sobre la piel he notado la piel más luminosa sobre todo el tono algo más uniforme hoy de hecho no llevo maquillaje más que labios y un poquito así los ojos no sé si puede llegar a apreciar cambios sobre mi piel o no pero yo lo que sí que siento al usar este producto es que tengo la piel más luminosa y en cierto modo pues más fresca o más radiante este es el efecto el efecto que yo le noto y creo que es el efecto buscado por este producto por ejemplo el que he empezado a utilizar y que hablaré de él más adelante el de retinol ese está más enfocado a prevenir las arrugas o tratar las arrugas de la piel este está más enfocado pues a efecto antioxidante prevenir el envejecimiento cutáneo derivado de la oxidación que ya sabéis que nos viene por los radicales libres hace bastante tiempo os grabé un vídeo sobre el envejecimiento cutáneo y que era lo que nos ocasionaba el envejecimiento cutáneo y bueno ya lo sabéis que el sol es uno de estos factores que genera radicales libres sobre la piel etcétera así que si os animáis a utilizar este producto veréis que lo que hace es sobre todo iluminar la piel ligeramente yo creo que también la reafirma así que le da intenta combatir los signos de envejecimiento asociados a la oxidación celular o sea lo todo lo que son todo lo que tiene que ver con los radicales libres y todos los procesos pues que son oxidativos desde el punto de vista dañino pues el efecto antioxidante nos ayuda a revertir estos efectos por lo tanto notaréis que este producto hace la función sobre este área que espero que os haya gustado este vídeo no sé si habéis probado productos de esta gama que os parecen dejadmelo abajo en los comentarios un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo adiós y 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